La Biblia habla sobre el bautismo del Espíritu Santo, es el tema conversación en nuestro próximo programa Cadena de Vida el próximo miércoles a las 7 de la noche. Tenemos un invitado muy especial desde Buenos Aires, Argentina, vía Skype, el Pastor Juan Ochoa. Hola gente linda, bueno para mí es un gusto poder compartirlo con ustedes y les invito, les invito a poder ver Cadena de Vida, será un programa enriquecedor para sus vidas y el Espíritu Santo les va a ministrar, Dios les bendiga mucho. Ahí los esperamos, no se lo puede perder.